Yo como creído Me equivoqué Triste es mi vida Joven querida Y ese álbum Yo lo jugué Y todavía Valor me sobra Hasta donde tuve aposté Si me matan A balazos Que me maten Y al cabo y qué Al burde amor Me gustó Yo lo jugué Como era prove Yo mi vida La hipotequé Y todavía Valor me sobra Y todavía Valor me sobra Al burde amor Valor me gustó Me gustó Yo lo jugué Como era prove Yo mi vida Yo mi vida La hipotequé Y todavía Y todavía Valor me sobra Hasta donde tuve aposté Si me matan Si me matan No